Es el último programa, amigos, de esta etapa. Soy Martín, soy gay, soy actor. Y jefe, nos extraña la soja, ¿no? No, Pedro, buen cambio. ¿Cómo se llama Bando? No sé, no sé si no los conocí nunca. ¿Pero es que sí? ¿Es hora de tomar decisiones? ¡Qué orgullo! No me digas que están pensando en ser papás. Quiero que tengamos un hijo. ¿Vos serías un très lindo padre, Panda? Justamente, un padre. Los chicos cambian todo. Hola, nosotros con mi pareja, con Beto, no podemos tener hijos. Estamos hablando de un periodo de espera de entre 8 y 10 años. Nosotros estamos buscando un papá para nuestro hijo. No entendemos bien el esperma, como que... Y si nos ocurrió, ¿qué puede ser vos? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Hace cuánto que la conocés? ¿Qué clase de sistema es este? Con la cantidad de chicos necesitados de afecto que hay... Perdón, estoy dando con el cartón. Hay algo acá que la televisión no está mostrando. Chin, 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 chin por el amor. Para, despacito. Yo no lo veo hoy. Ponéte los antiojos. Comedia rusa. A vos lo único que te importa es que el mundo se entere de tu cruzada por la adopción. Quiero que la gente llore. Emoción. Que acá, un nudo imparable. Y lo que vos no te das cuenta es que sos incapaz de compartir tu vida con alguien más. ¿Qué te pasa, puto? Ya son grandes. ¡Pare! ¿Querés o no? Adoptar y formar una familia conmigo. ¿A vos te parece que esto se decide así? ¿Es la única manera para tener hijos? Esta no estaría funcionando. Igual les llueve de continuar, ¿eh? Forro. Gracias por ver el video